¿Qué es el informe de Cierre Colombia? ¿Qué es el informe de Cierre Colombia? De hecho, a nuestros clientes les habíamos hecho informes en julio del año pasado, diciéndoles cuáles eran las acciones con más riesgo durante el gobierno del señor Gustavo Petro, donde Ecopetrol ocupa el primer lugar. Y es que no hay que ser un genio para eso. Primero, pasemos a la pantalla, miremos cómo cierra el mercado y en su momento adoptaremos el tema Ecopetrol. Paso a la pantalla. Finaliza el Colcap con una caída fuerte 2,25%. Se ubica al cierre en 1,197,65 unidades. Y podemos ver que en el intradiario, aunque tuvo un rebote después de las 11 y media de la mañana, pues esto no era suficiente. De hecho, parte del rebote explicado por el rebote de los precios del petróleo, pero Ecopetrol tenía su propio impacto en el mercado. Jornada donde se negocian 82,018 millones de pesos, un volumen poco habitual por encima del promedio, pero claramente explicado por Ecopetrol, que movió 30,676 millones. O sea, una jornada con un volumen superior para Ecopetrol, pero donde Ecopetrol presenta la peor caída del mercado. Ya hablaremos al respecto. El segundo lugar fue para Da Vivienda, que negoció 21,588 millones. Pocas acciones en terreno positivo, de hecho solamente cuatro. La primera, Grupo Energía de Bogotá, que sube 1,42% a 1,720 pesos con 430 millones negociados. El segundo lugar para el Banco de Bogotá, que subió 1,16% a 33,990 pesos con 159 millones. Fíjense los volúmenes, volúmenes muy bajos, como es habitual hace mucho tiempo. Y el tercer lugar para Corfi colombiana, que sube 1,15% a 13,150 pesos con 640 millones. Todo esto asociado a volatilidad propia de estos activos. Ahora sí, Ecopetrol. Ecopetrol cae 6,29%, se ubica al cierre en 2,235 pesos con 30,676 millones. La cuestión es que Ecopetrol también en Estados Unidos tenía una caída importante, cercana al 9%, 8,88% aparece en nuestras plataformas. Y es que hoy arrancaba también el periodo exdividendo en Estados Unidos, pero particularmente en Colombia, que ya ese periodo exdividendo había sido la semana pasada, se da esta caída. Esta caída de hoy es superior a todo el dividendo que recibieron los accionistas de Ecopetrol. De hecho, el viernes anterior, cuando iniciaba el periodo exdividendo, la semana pasada, perdón, recuerden que cuando ya iniciaba ese periodo exdividendo, también la acción haya caído el efecto o el valor, en un término similar, al mismo dividendo. Así que quien compró Ecopetrol para ganarse ese primer pago de dividendos, pues ha perdido el doble. Y es que hoy la noticia del día fueron las entrevistas que este señor Ricardo Roa dio ayer en medios de comunicación y esta mañana en la emisora Blue Radio, básicamente donde confirma los mayores temores y muchas cosas que había tapado el señor Ocampo, ministro, el ministro Ocampo del señor Gustavo Petro, donde el ministro de Hacienda siempre había dicho que Ecopetrol no iba a renunciar a nuevos contratos de exploración. Ya este señor Roa, por supuesto, que es la línea directa del presidente Gustavo Petro a la presidencia de Ecopetrol. Pero lo más, digamos, turbio es todo el proceso que hay para llegar a este nombramiento. Recordarán ustedes que hace varias semanas se había anunciado que se iba a contratar una firma Casa Talentos en Estados Unidos, similar a como lo hizo el gobierno anterior cuando llegó el expresidente Bayón, señor que se ganó el respeto del gremio en el mercado colombiano. Pero aquí la firma Casa Talentos terminó eligiendo al jefe de la campaña a la presidencia de Gustavo Petro. Esto ya es bastante llamativo. Ahora, en las entrevistas que da este señor Ricardo Roa, primero confirma que Ecopetrol no va a hacer ningún nuevo contrato de exploración. Confirma que cuando se acabe el gas le parece bien importarlo de Venezuela. Confirma que la compañía va a, dice él, a seguir enfocada en dar buenos resultados. Pero esto parece más un chiste o algo que, por supuesto, parece dar tranquilidad a quien no entiende del negocio. Si usted tiene una petrolera, debe estar incorporando inventarios porque lo que tiene en reservas es lo que vende todos los días. Claro, los pozos actuales tienen una producción, pero eso está incorporado en las reservas. Si usted agota las reservas, ¿luego qué va a vender? Detrás de esto hay grandes preocupaciones. Es quizá la única petrolera del mundo que entró en esta filosofía y es que el petrismo en su idea de salvar el planeta es el único país del mundo que dice que cero contratos de exploración. La transición energética quieren hacerla con una varita mágica para hacer aparecer de un día a otro el cambio en Ecopetrol renunciando a los ingresos que genera el petróleo. De hecho, mientras la semana pasada el presidente Petro alardeaba de sus reuniones con el señor Biden en Estados Unidos, pues el señor Biden en Estados Unidos vía fracking se convertía en el productor de petróleo número uno del mundo, superando a Arabia Saudita y a Rusia. Así que todo lo que pasa en Colombia es la crónica de una historia anunciada, por no decir otra palabra. Y es que de hecho hoy subí a mi canal de YouTube un video de cómo la ETV por allá en el 2011, cuando llegó Petro a la alcaldía, era una empresa que daba utilidades. Y cómo en el 2015 entrega el señor Petro a la ETV en una empresa completamente desangrada con salidas de patrimonio, la descapitalizaron vía dividendos cuando la empresa daba pérdidas y la ETV hoy vale 90 por ciento menos de lo que valía cuando el señor Petro llegó a la alcaldía de Bogotá. Ahora, si lo quieren ver, vayan, búsquenlo en las listas de mi canal de YouTube, un video que publiqué de hecho hoy en mi Twitter. Y es que hoy cuando publiqué este video, varios comentarios me hacían el día de hoy. De hecho, me preguntaban qué es lo que pasaba con o qué es lo que pasa hoy con Ecopetrol. Algunos usuarios, pero también les decía que pueden tomar como ejemplo este video. Qué tan cierto es que en la alcaldía de Petro, las empresas de Petro daban, según él, porque él dice que son de él, cuando era alcalde, pues que daban utilidades. Esta es una, de hecho hay un fragmento en este video donde el señor Petro, como es habitual, se aprovecha de la ignorancia de la gente. Y este humorista, no recuerdo el nombre, que es humorista, pero que también tiene su propio show, Riaño. Sí, llamado, se hace llamar Juan Pablo Riaño, Juan Pisi. Él lleva a Gustavo Petro y Gustavo Petro iba y le dice que mientras él fue alcalde, las acciones del distrito solo subían. Es increíble la forma y el cinismo con el que este señor miente. Además, porque lo hace con conocimiento de causa, entendiendo que como la mayoría de Colombia no sabe de finanzas, pues la gente se traga entero lo que el presidente actual diga. Y esto es sencillamente inaudito. Pues bien, Ecopetrol es la compañía, vuelvo a la pantalla, que renuncia a nuevos planes de exploración y por eso hoy la tenemos en la situación actual. Pero lo que puede venir en los próximos años para Ecopetrol va a ser escalofriante. Aquí se ha dicho muchas veces, hay gente que tiene la acción, que se molesta cuando uno hace esos comentarios, pero aquí se pueden dar cuenta que con el tiempo siempre el mercado le va dando a uno la razón. Pero repito, esto es solamente una opinión. Nutresa bajando 3,3% a 55,170 pesos con 287 millones. Y Preferencial Banco Colombia bajando 3,12% a 30,420 pesos con 12,481 millones. El mercado sigue muy atento a los datos de PIB de esta semana que se conocerán en Estados Unidos. Y de esta forma, por ello, la volatilidad no era tan fuerte. Pero poco a poco en el transcurso de la semana, seguirá tomando fuerza la posibilidad de recesión en Estados Unidos y en el mundo. Por eso, las materias primas también bajaron. El Brent, 2,30% abajo. El WTI, 1,99% abajo. El mercado americano, 1,02% el Dow. 1,58% el Estatrapurse. 1,98% el Nasdaq. Y en la región, Brasil, 0,70% abajo. Argentina, 1,22% arriba. Chile, 0,06% arriba. Y México, 0,49% abajo. El dólar que había comenzado tranquilo después de las entrevistas del nuevo presidente de Ecopetrol, pues por supuesto vuelve a prender las alarmas. Y aunque sube 4 pesos en términos reales, el dólar terminó subiendo o se terminó negociando a 4,511 pesos. De esta forma concluye la jornada para el mercado de acciones en Colombia. ¿Qué esperábamos en el servicio Fénix esta mañana? Pues vamos a mirar. Esperábamos un Colcap que podía cerrar el día de hoy negativo por el efecto de Ecopetrol. Y un dólar que podía continuar con ajustes bajistas, pero la entrevista de esta mañana en Blue Radio cambió toda la tendencia. Recuerden que la información del servicio Fénix la consiguen si me escriben al correo electrónico orlandos22.com Cualquier duda, cualquier inquietud me pueden escribir al correo y no se olviden seguirme en mi canal de YouTube, al cual solamente deben darle clic al botón suscribirse y activar las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!